Los héroes del Cenepa fueron condecorados con el Sol Libertario de Junín, máxima distinción del gobierno regional. En la categoría de Sol Libertario, 38 excombatientes del Alto Cenepa de 1995 fueron condecorados por el gobierno regional de Junín, al ofrendar sus vidas en defensa de nuestro territorio. Hay gente que quedó lisiada, inválidos producto de ese conflicto, a ellos también se les debería reconocer, no solamente, como le digo, a través de un documento, sino también a través de un apoyo económico. El presidente de la Asociación Nacional de Vencedores del Alto Cenepa, Tomás Gonzalo Borja, señaló que a nivel nacional no son beneficiados por las leyes vigentes. Por ello, pidió a los parlamentarios elegidos por Junín elaborar iniciativas legislativas a favor de los héroes de Cenepa. Estamos en el trabajo de presentar un proyecto de ley al Congreso para hacer la ampliación de los beneficios por la ley 26.511, ya que esta ley es un poco discriminatoria a todos los excombatientes que hemos salido ilesos del dicho conflicto armado. Lo que estamos solicitando, o vamos a solicitar mediante proyecto de ley, es el reconocimiento económico, así como lo tienen los excombatientes del 41. En la ceremonia también fue condecorado el consejero de Satipo, Mario Flores Chiricente, quien participó en la compañía especial de comandos número 115 en la ciudad de Talapoto. El consejero Mario Flores Chiricente es un honor para el gobierno regional ocultar dentro de su estructura y de su consejo regional como un combatiente de Cenepa y quienes hemos dicho todos los valores que tienen cada uno de sus integrantes. Cabe indicar que el sol libertario de Junín es la máxima condecoración concedida por el gobierno regional Junín a toda persona destacada por su capacidad transformadora de la sociedad, con cuya acción se haya beneficiado el pueblo, destacando el nombre de la región en el ámbito nacional e internacional.